Música Aquí tengo yo de telonera, que me toca ser telonera. Y además es un honor ser telonera de Nora, así que de verdad es un gusto estar aquí en el Parque Europa. Este parque que une dos distritos tan emblemáticos de Bilbao como es Begoña Santuchu y Churdín Agotxarcuaga, con 67.000 habitantes entre los dos barrios. Este es uno de los pulmones de Bilbao y para mí es una mi ciudad y estar aquí con todas y con todos vosotros para mí es un honor, un inmenso honor estar en la candidatura y la presentación de esta candidatura magnífica de Bilbao. Y buenos días presentando distintas candidaturas por Vizcaya. Esto es lo que tiene ser telonera. Y que Vizcaya tiene 112 municipios y entonces me los recorro todos. Y la verdad es que os tengo que decir que según voy recorriendo Vizcaya y voy recorriendo las distintas candidaturas que presentamos en los ayuntamientos, yo no puedo sentir más que un profundísimo orgullo. Orgullo socialista, porque tenemos gente muy buena en todas las candidaturas. Gente con ilusión, gente con ganas, gente que se presenta generosamente para estar en las listas, gente que tiene ganas de hacer cosas por sus municipios. Y yo de verdad que como socialista me siento con profundo orgullo. Con lo cual, cuando esté en la Diputación Foral de Vizcaya lo voy a tener muy fácil con todas y con todos vosotros. Vizcaya tiene un gran equipo y vas a liderar un grandísimo equipo. Te va a acompañar, vas a sentir las fuerzas del equipo y yo creo que eso es lo más importante que tenemos los y las socialistas. Que sabemos formar equipos, que sabemos trabajar de manera conjunta y que sabemos incorporar las distintas miradas que tiene el partido a lo largo de suya larga historia. Hay ganas, hay ilusión y hay amor por nuestra ciudad. Y todo ello yo creo que está acompañado de algo muy importante, que se llaman convicciones. Las convicciones socialistas. Los y las socialistas llevamos las convicciones en la sangre. Y en el corazón ese que tenemos a la izquierda con una sangre roja que nos circula por las venas. Y esas convicciones son las que nos mueven. Las mismas convicciones que llevaron a Rufino la Iseca hace 100 años a ser el primer alcalde socialista de Bilbao. Que a veces se nos olvida que tuvimos aquel primer alcalde socialista de Bilbao. En un Bilbao de los años 20, también en transformación, también en cambio, con grandes dificultades. Y que la Iseca supo abordar y supo afrontar con muchísima ilusión y muchísimas ganas. En una época muy interesante. Nora, el próximo 28 de mayo vamos a volver a hacer historia. Y de la mejor manera posible, construyendo este Bilbao de mañana desde ahora mismo. Porque la política nos exige elevar la mirada y pensar y soñar estratégicamente dónde queremos estar y hacia dónde queremos caminar a las personas, dónde queremos caminar esta sociedad que está en este momento en cambio. Pero la política tiene soluciones y la política tiene que estar en medio de las soluciones. Bilbao, ilusión a ver escutatú, bear a daú. Eta sugnora y endeari ilusión a emoten de utzu. Bilbao, el Bilbao, el Bilbao que abraza la modernidad siempre ha venido de la mano del socialismo. Vasco, socialista fuerte liberal que decía Indalecio Prieto y que imaginaba en aquel México, en su exilio, cómo quería que fuese este Bilbao. Bilbao que inspiró esa gran transformación de Bilbao Ría 2000 con otro socialista imprescindible, con Rodolfo Ares. Tan enamorado, tan enamorado de Bilbao que lo soñó y lo hizo realidad. La última cena que compartí con Rodolfo fue en fiestas de Bilbao y estábamos en el Monte Archanda y miró a Bilbao y dijo qué gran obra hemos construido. Y es ese día profundamente orgulloso de Bilbao que tú vas a liderar a partir de ahora, Nora. Pero Bilbao necesita, y Vizcaya, un nuevo impulso, un liderazgo actual, transformador. Un liderazgo transformador porque 44 años de liderazgo nacionalista creo que ya vale. Lo repito muchas veces, pero ya vale 44 años de liderazgo nacionalista. Necesitamos otro liderazgo, otro modo de hacer las cosas porque este liderazgo está agotado. En época de transformaciones nosotros hablamos de lo que preocupa a la gente. Hablamos del derecho a la vivienda. Hablamos de un sistema de salud que exige medidas urgentes y estratégicas y valientes para sostener y soportar un sistema de salud necesario. Hablamos de sostener empleos de calidad. Hablamos de una imprescindible reindustrialización responsable con el medioambiente. Otros se revuelven con identidades, a pelear por quien es más nacionalista o quien es más auténtico. Allá ellos, nosotros estamos a lo que a la gente le interesa y le preocupa. Por eso yo reivindico para Vizcaya que el Partido Socialista esté en el Gobierno de la Diputación, esté liderando la Diputación. Hemos demostrado en la práctica que sabemos hacerlo. Por eso digo muchas veces que nuestro mejor aval es la gestión de ocho años. Ponemos a las personas siempre en el centro, con empatía, desde la cercanía. Porque las personas necesitan saber que la Diputación no es un ente abstracto que está por ahí perdido, sino que hace cosas políticas para las personas. Y hay que abrir las puertas de la Diputación para recibir a todos y a todas. Mirad, durante los ocho años de legislatura puedo tener el orgullo de decir que tanto mis directoras como directores como yo hemos recibido a toda la ciudadanía que nos ha tocado la puerta. Sin discreción, sin distinción ninguna. Quien necesitaba algo y nos ha tocado la puerta, la hemos recibido. Y ellos son el aval, lo pueden decir, alguno está por aquí. Lo pueden decir. Hemos recibido a todas las personas. Cosa que la Diputación no suele hacer habitualmente. Por lo menos el PNV no suele hacerlo habitualmente. Por eso digo que nuestra gestión es nuestro mejor aval y que hay otra forma de hacer política para construir esa vizcaya mejor. Porque no podemos esperar. Y en esta época de cambios, menos todavía. Y ahí está esa respuesta socialdemócrata a los retos y a las dificultades. Ahí está esa ley de vivienda, ¿verdad, Neco? Quiero recordar que la ley de vivienda vasca que impulsamos los socialistas desde la oposición es una buena ley. Fue pionera y reconoce el derecho subjetivo a la vivienda. A pesar de que el PNV gobernaba y votó en contra. Y no solo votó en contra, sino que los aguereros del PNV aventuraron que iban a ocurrir, ¿verdad? Y de ya no sé cuántas cosas. Y no sé cuántas catástrofes iba a hacer efecto llamada y no sé cuántas cosas más dijeron. Pero ahora Arriola gestiona vivienda. Nuestro compañero socialista gestiona vivienda. Y hemos demostrado que aunque queda mucho por hacer en vivienda, la ley es buena e útil para Euskadi. Y ahora ellos la defienden. Ahora ellos la defienden contra la ley que tiene el Gobierno de España y que ha propuesto el Gobierno de España. Una ley buena, porque va a buscar una vivienda digna y adecuada para todas y para todos. Regulando los desahucios y los lanzamientos que afectan a personas vulnerables. Promoviendo vivienda protegida de alquiler a precio limitado. Un derecho a la vivienda frente a un modelo especulativo del ladrillazo. Porque no, no siempre más oferta de vivienda baja los precios. Así que cuidado con esas cuestiones. Y dicen que esta ley invade competencias. No nos vamos a dejar enredar. No nos vamos a dejar enredar. Esta ley complementa. Esta ley ayuda. Esta ley camina a hacer la vivienda, que la vivienda sea un derecho de verdad para todas y para todos. Y que no se escondan en artificios. El PNV no se puede esconder en artificios. No les gusta, porque está en concurrencia competitiva con Bildu, para ver quién es más nacionalista de los dos. No les gusta, porque avanza en derechos para la ciudadanía. Lo mismo hicieron con la reforma laboral. Tampoco les gustó. También votaron en contra. Una reforma del siglo XXI que apuesta por la recuperación justa, que reduce la temporalidad, como lo ha demostrado, y reduce y refuerza la calidad del empleo. Para nosotros, para los socialistas, el autogobierno tiene sentido para el bienestar de toda la ciudadanía, sin dejar a nadie fuera. Esa fue nuestra seña de identidad, nuestra pauta de trabajo, y eso ha sido lo que llevamos todo el tiempo en nuestros programas electorales. Autogobierno para el bienestar. Como estamos haciendo con la renta garantía de ingresos, la ley nueva de empleo que lidera nuestra compañera Hidoya Mendía. Autogobierno para el bienestar. Para las personas, primero. Como también lo he hecho yo, y hemos hecho mi equipo en la Diputación Foral de Izcaya, y lo ha hecho nuestro compañero Miguel Ángel González Gómez Viar, como compañero de transportes en Diputación. Sabéis que hemos movilizado a más de 10.000 mujeres en un proyecto que se llama EMACUMEAC para hablar de igualdad. Más de 10.000 mujeres de Tordon y Condición han participado en distintas actividades, hablando de igualdad, hablando de feminismo, hablando de los derechos de las mujeres. Más de 10.000 mujeres en teatro, en jornadas, en distintas acciones. Más de 10.000 mujeres hemos movilizado en Vizcaya. Y hemos hecho que la cultura sea gratis para todas ellas, porque han accedido al teatro, a las jornadas, a cine, de manera gratuita. Sabéis que, a pesar de la pandemia y las dificultades, hemos conseguido acompañar y recolocar a 10.000 personas en el primer plan de empleo que se gestiona en Diputación. Y hemos apoyado a más de 4.300 nuevas empresas que han sido puestas en funcionamiento por personas desempleadas. O hemos invertido 8 millones de euros para vivienda para personas en dificultades, vivienda pública para personas con dificultades. Y hemos transformado la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Le hemos dado la vuelta, porque hemos puesto a las mujeres en el centro con todos sus derechos y sus criaturas. Hemos reforzado cooperación al desarrollo. Hemos bonificado el transporte público, otra vez empujando al PNV. Y desde el Partido Socialista hemos gobernado marcando la diferencia, poniendo nuestro programa en la política de la Diputación. Toda la política de la Diputación ha tenido que estar marcada por el proyecto socialista. Toda. Porque han tenido que acordar casi todo o todo con nosotros. Algunas cosas no han acordado y ya se han salido. Un pacto intergeneracional es lo que pedimos ahora. Por eso yo hablo últimamente mucho de Besar Catús. Un pacto donde todas las personas, jóvenes y mayores, contribuyamos en una sociedad. Mirad, tenemos delante un reto demográfico importante, un cambio demográfico que nos viene y que lo tenemos ya encima. Y hay que afrontarlo con tranquilidad, con valentía, con sosiego. Porque no es nada más que el derecho de las personas a escoger cuántos hijos e hijas quieren tener. Y una esperanza de vida más prolongada. Y esos son derechos que hemos conquistado los socialistas y las socialistas. Son buenos. No pasa nada porque la pirámide poblacional se invierta. Sencillamente hay que aprender a trabajar de otra manera y hacer las cosas de otra manera. Y también sabemos hacerlo. Por eso nunca me oiréis hablar del problema demográfico, sino del reto o del cambio. Son retos que somos capaces de afrontar. Y tenemos fuerza, ganas y sabemos hacerlo. Por eso juntamos a mucha gente para que nos dijeran cómo podemos configurar una nueva sociedad. Una sociedad donde las personas mayores no se retiren, sino que sigan activas y sigan trabajando. De otra manera, pero que sigan siendo colaboradores y partícipes necesarios de esta sociedad. Hoy es 23 de abril. Hoy es el día del libro. Por cierto, tengo mis amigos catalanes y ya me han mandado eso de la rosa. Ahora te la mandan por WhatsApp y estupendamente te mandan una rosa por WhatsApp. Fenomenal. Tengo unas contarrosas en el WhatsApp. Hoy es 23 de abril, día del libro. Y quiero reivindicar esa cultura, Nora, que tú y yo vamos a hacer que sea de primera necesidad. Una cultura más viva que nunca, como patrimonio de todas y de todos, de toda la sociedad. Los socialistas entendemos la cultura como una herramienta de construcción, con una convivencia positiva e inclusiva. La cultura es palanca de transformación social. Y lo entendieron muy bien nuestros primeros socialistas cuando las agrupaciones enseñaban a leer y a escribir. Ya no es necesario enseñar a leer y a escribir, pero la cultura es patrimonio de todas y de todos. Y nos hace más libres. La cultura nos hace absolutamente más libres. No podemos tolerar que tengamos muchas diferencias y que haya personas que no accedan a la cultura. Pasa en Vizcaya. Tenemos mucha diferencia entre unas partes, unas comarcas y otras. Y pasa en Bilbao. Hay un 40% de la población escolar vulnerable que se concentra en determinados barrios. Y eso es lo que no podemos tolerar. La población migrante que no tenga acceso a la cultura no lo podemos tolerar. Tenemos que superar esa fractura social que deja fuera a gran parte de nuestras vecinas y nuestros vecinos en cuestiones de cultura. Hay que fijar esa cultura para ampliar los mínimos culturales. Que todo el mundo pueda acceder a los mínimos culturales. Y hacerlo de manera colaborada con el sector privado. Porque una política de cultura no puede pivotar sobre los grandes eventos. Ni dedicarse al monocultivo de grandes infraestructuras. Que nos ayude a caminar a una sociedad más plural, más diversa, más multicolor y más mestiza. Y que nos vacunen ante la epidemia de la mismicidad tan monocolor y tan aburrida. Nora, 28 de mayo tenemos una cita con las urnas nosotras y muchas y muchos de nuestros compañeros que estamos aquí. Tenemos la enorme suerte de representar el liderazgo de nuestro partido. Hemos sido escogidas y nuestros compañeros nos han avalado. Y para mí es un honor ser la representante en la diputación para el foral de Vizcaya porque mis compañeros me han escogido. A ti también, Nora. Juntas vamos a hacer que esto tenga mucha más fuerza y trabajemos juntas. Tienes todo el apoyo y desde luego lo que me corresponda desde la diputación me vas a tener a tu lado. Así que os dejo con Nora. Egunon, buenos días y gracias Teresa por tus palabras. Tenía muchas ganas de estar hoy aquí y de presentar al equipo que merece Bilbao. Porque estamos aquí para presentar al equipo que va a acompañarme en este camino a la Alcaldía. Y un equipo que es con el que queremos gobernar y transformar Bilbao. 28 compañeros y compañeras que, como yo, quieren que Bilbao siga avanzando, no se detenga. Mire al futuro y siga transformándose con la vista puesta en las personas. Escarmentú Andico o Geitasorchi Perchona Dirá y Lucio Andidunac. Bilboren alde lan egiteko prest. Iriak mereziduen lekuan jarri eta iritarrak beti ardatzi zango dituen taldea. Jendearen tzat espazioa berreskuratu eta Bilbao tarrei gehiago eta obeto bizitzea albidetuko diena. Como decía, 28 personas comprometidas, dispuestas a seguir trabajando duro porque Bilbao vuelva a tomar impulso. Ese impulso tan necesario. Y para que Bilbao mire al futuro con ambición y con ilusión. Y estas dos palabras, ambición e ilusión, son los pilares de nuestro proyecto. Y yo quiero llevarlas a cada calle de la ciudad, a cada barrio, a todos los rincones de Bilbao. Quiero que lleguen a todos los rincones de esta ciudad. Y para eso me acompaña un equipo que mezcla juventud y experiencia. Quiero una ciudad joven, que dé valor a nuestros mayores, lo decía Teresa, pero sabiendo tomar impulso. Y para ello, quiero contar con personas jóvenes preparadas para tomar el relevo. Y es que Bilbao envejece. Y necesitamos darle una mirada más joven y políticas valientes, que nos permitan abordar los retos que nos plantea el siglo XXI. Y para ello, quiero que me acompañen y suban al escenario Borja Vázquez, David Leiva, Igor Pesquera, David Quintana, Danel Saez y María Zurro. Que es la más joven de la candidatura. Esta también es una candidatura profesional, que muestra su valía día a día en sus distintas profesiones, en el sector público y en el sector privado. Me acompañan perfiles diferentes, desde el mundo de la educación, de los servicios avanzados a las empresas, trabajadoras sociales, del sector de los cuidados, de la limpieza, del comercio. Porque representan a todas las personas que conforman Bilbao. Quiero que suban Begoña Neira, Antonio Jurado, Olga Hurtado, Mónica Sanjuan, Juan Carlos Diego, Marisol Arroyo y Leire Cavado. Y esta candidatura también representa la mejor tradición socialista en Bilbao. El Partido Socialista es la primera formación, la formación que lleva más años trabajando por los derechos y las libertades en la ciudad, desde 1886. Y por eso, mi equipo incorpora la tradición socialista con personas que llevan militando en este partido toda la vida y llevan trabajando por seguir ampliando derechos y libertades muchísimos años. Personas vinculadas también a los sindicatos, a la Unión General de Trabajadores y a comisiones obreras, que velan cada día por los derechos laborales. Y representan, además, la relación histórica de nuestro partido con los sindicatos de clase. Y, sobre todo, nuestra preocupación por los trabajadores y trabajadoras y por su futuro en Bilbao. También me acompañan representantes de las ocho agrupaciones de Bilbao. Y, para ello, pediría que suban al escenario Pilar, Olga Garrote, Marcelo Bián, que es el más veterano de nuestra candidatura, Isabel Álvarez, de Comisiones Obreras, Joseba Larrea, de la UGT, Borja Peña y Alfonso Gil, que ya lideró nuestra candidatura en 2015 y 2019. Y ahora, querido acompañarme para cerrar la lista, aquí rito hasta Alfonso. Y, finalmente, quiero seguir contando con la experiencia acumulada de mis compañeros y compañeras que me acompañan cada día en el Ayuntamiento, con su buen hacer, con su experiencia, porque han demostrado su empatía con los bilbainos y las bilbainas y su capacidad para tomar decisiones valientes en momentos muy difíciles como los que nos han tocado vivir en este mandato que termina. Son Begoña Gamero, Iván Calderón, Ana Collía, John Bilbao, Eider Bilbao, Álvaro Pérez y Yolanda Díez, nuestra teniente alcalde y portavoz en el Ayuntamiento. Catorce mujeres y catorce hombres que me acompañarán. Proceden de lugares distintos, con tradiciones diferentes, de sectores económicos distintos y con distintas formaciones. Y esto también da un carácter transversal muy necesario para afrontar los retos que tenemos delante. Pero son, sobre todo, personas comprometidas, comprometidas con Bilbao y con el proyecto socialista. Somos 29 personas que asumimos el reto con ambición, con ilusión y también con esperanza. Vivimos en los distintos barrios de la ciudad. Sabemos lo que pasa en nuestras calles. Lo sabemos porque conocemos bien los barrios, porque vivimos en ellos y también porque nuestros vecinos y nuestras vecinas nos lo cuentan. Y, además, esto es algo que quiero poner en valor porque es ese carácter cohesionador que queremos para Bilbao. Porque Bilbao también necesita más cohesión social y más equilibrio territorial. Nuestras agrupaciones están en los barrios. Allí escuchamos a los vecinos y a las vecinas. Y yo me comprometo a defender los intereses de todos y todas. Vivan donde vivan. Y voy a escuchar sus necesidades y sus propuestas. Y voy a gobernar de otra manera, que ya era hora. Rindiendo cuentas, cada año, en los distritos. No iré solo a los eventos sociales o a inaugurar obras. Yo no voy a ir a los barrios a sacarme fotos. Voy a ir a dar explicaciones, cada año, de lo que se ha realizado, de lo que no hemos podido realizar. Y es que me preocupa una cosa. Cuando preguntamos a los bilbainos y bilbainas por el estado general de la ciudad, nos dan un aprobado. Pero cuando les preguntamos cómo evoluciona su calidad de vida en sus barrios, aquí la cosa cambia. Y ya pasamos a un aprobado raspado. Y yo no quiero aprobados raspados ni en los barrios ni en Bilbao. Yo quiero notables. Yo quiero sobresalientes. Por eso, os adelanto que nuestro programa va a incorporar 100 medidas específicas para los barrios. Un plan de barrios, con intervenciones grandes e intervenciones pequeñas, como pueden ser cubrir juegos infantiles y zonas biosaludables en Altamira o en Achuri. O mejorar los parques, como este Parque Europa o el Parque Escurce. O un plan de accesibilidad para toda la ciudad, que recoja, por ejemplo, itinerarios como el existente entre las calles San Adrián y Goicotorre o en el barrio de San Joaquín en Santuchu. Un plan de ascensores y rampas, como por ejemplo, para unir la Rasquitu con Moncada en el barrio de Recalde. O para unir Remar y Sarricúe en Uribarri. Extender la OTA allá donde nos las pidan los vecinos, como por ejemplo, haremos próximamente en Arangoiti. También seguiremos ganando espacio para las personas, con más zonas peatonales, como haremos en San Ignacio o en Ibarrecolanda. Y seguiremos mejorando los espacios de interacción social, como por ejemplo, en el centro Ramón y Cajal, en Ocharcoaga. Un plan de barrios que recogerá 100 medidas, intervenciones, como decía, grandes y pequeñas, que harán la vida más fácil a la gente. Porque eso es lo que queremos los socialistas, mejorar la vida de la gente. Y yo voy a gobernar para todos y para todas. Y no voy a enredarme en debates de competencias. Porque cuando la ciudadanía toca la puerta del ayuntamiento, que es por cierto la institución más cercana, lo hace para trasladarnos un problema, una preocupación o una propuesta. Y cuando yo sea alcaldesa de Bilbao, todas las propuestas tendrán respuesta. Y explicaré cada año cómo avanzan cada una de ellas. Por lo tanto, un plan de barrios, 100 medidas concretas y rendir cuentas. Eso es lo que nos proponemos y eso es lo que queremos proponer a la ciudadanía de Bilbao, quienes asumimos este reto, con ambición, con ilusión y también con valentía y esperanza. Trabajaremos por ese Bilbao mejor con el que soñamos los socialistas. Y que, por cierto, es ese Bilbao mejor el que quieren todas y cada una de las personas de Bilbao. Y estoy segura de que juntas y juntos lo vamos a lograr. Es que ricasco. Y ahora os dejo con nuestro secretario general en ecuanduesa, Shurea Daíta. ¡Gracias! 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 No me guste hoy, egunon Bilbao, egunon Lagunak. Según Pulicha Gaurcoa Baita B, recuerdo el día que presenté a Nora como candidata a la alcaldía de Bilbao, entre otras cosas porque fue a la primera candidata que presenté como secretario general del Partido Socialista Euskadi Coesquerra. Desde luego queda mucha tranquilidad a un secretario general saber que nos presentamos con las mejores candidaturas, con gente solvente, con gente ilusionada, con gente comprometida, con sus ciudades y con sus pueblos. Da mucha tranquilidad porque eso es una garantía, desde luego, de demostrar el compromiso de los socialistas vascos con esta tierra, pero sobre todo con la modernidad de este país, con los avances sociales. Es la garantía de progreso que necesita Euskadi, que necesita Vizcaya, que necesita Bilbao. Gente comprometida con su ciudad, gente, desde luego, que nos permite renovar nuestras candidaturas, pero también gente experimentada que sabe perfectamente lo que es gestionar una institución, gestionar un departamento. Mira, para presentarse a unas elecciones municipales hacen falta varias cosas. Hace falta ilusión, hace falta compromiso, hace falta ganas de trabajar. Hace falta, sobre todo, ante todo y sobre todo, un proyecto. Un proyecto de ciudad que haga posible que la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas mejore. Nora lo tiene, desde luego, para Bilbao. Sabemos que Nora domina varios idiomas, pero su proyecto de ciudad también domina un idioma que es un idioma propio. Es un idioma que tiene palabras que no están en su diccionario. La prepotencia, la soberbia, la unilateralidad, la desigualdad, la desidia, el conformismo, la inacción. Y, sin embargo, tiene otras palabras que están en mayúsculas. Acuerdo, diálogo, consenso, ambición, ilusión, esperanza, trabajo, compromiso. Esas son las palabras que domina el idioma que lleva el proyecto de ciudad que lidera Nora y nuestros compañeros y compañeras. Es un idioma que principalmente habla de tres cosas. La primera nos habla de los retos de futuro que tiene Bilbao. La segunda nos habla de los problemas que tiene la ciudadanía en Bilbao. Y nos habla de una tercera cosa que es mucho más importante. De las políticas que tenemos que liderar los socialistas para solucionar esos problemas que tienen los vecinos y las vecinas de Bilbao. Nos habla de igualdad. Nos habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero también nos habla de igualdad entre barrios. Para que un vecino que viva en Ocharcoaga, en Churdínaga, en Recalde, en La Peña, tenga los mismos servicios, tenga la misma calidad de vida que uno que vive en Indauchu o que vive en Abando. Nos habla de accesibilidad. Nos habla de una movilidad sostenible que, gracias al liderazgo de los socialistas y gracias al liderazgo de Nora Abete, ha hecho posible que Bilbao sea un ejemplo. Un ejemplo de cómo se tiene que gestionar el transporte público. De situar las prioridades en la punta de lanza y convertir a Bilbao precisamente en eso, en un ejemplo. Nos habla de un modelo de cuidados que no deja absolutamente a nadie abandonados. ¿Qué hace posible que los vecinos y vecinas de Bilbao, allá donde vivan, van a tener unos servicios de calidad para que quienes tanto nos han dado en su trayectoria a Bilbao vital no les falte de nada en una ciudad tan relevante como Bilbao? Nos habla de un empleo, de un empleo que tiene unas políticas que también están siendo referencia no solo en Bilbao, sino en Vizcaya, en Euskadi y en todo el país. Políticas de empleo lideradas por los socialistas. Que nos habla de una primera ley de empleo en Euskadi liderada por la vicelenda Cari y Doña Mendía. Que nos habla de una reforma de la ANVIDE que, desde luego, va a situar en las prioridades de las políticas que desarrollemos los socialistas en todos los gobiernos a aquellas personas, a aquellos sectores de población que necesitan más de esas políticas. Nos hablan de esas políticas de empleo que está desarrollando Teresa la Espada de la Diputación de Bilbao, a través de las lanzaderas, a través de programas como Laborland, como tantos y tantos programas que están poniendo su prioridad en esos desempleados de larga duración. En las desempleadas, mujeres, tantas y tantas que sufren tanta desigualdad, en el empleo para los jóvenes, en el empleo para los mayores de 45 años, en esas cosas que son las cosas que verdaderamente nos tienen que importar a los socialistas. Es un idioma que nos habla de todos esos espacios que tenemos que ganar en nuestros pueblos y en nuestras ciudades para los peatones. En esa movilidad sostenible que daba hacer posible que ciudadanos y ciudadanas puedan dejar en la puerta de su casa su coche y puedan moverse a lo largo y ancho de nuestras ciudades a través de un transporte público eficiente que cubra con las expectativas y con las demandas de esa ciudadanía. Ciudadanía, es un idioma que nos habla de las cosas que importan a la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque los socialistas hablamos el mismo idioma que habla la gente. Los socialistas hablamos el mismo idioma que habla la gente. No nos enredamos en discutir si la competencia es de uno o es de otro. No perdemos el tiempo en pensar de quién es la responsabilidad, porque los socialistas siempre sentimos la responsabilidad de responder a los problemas que tiene la ciudadanía. Por eso estamos en todos los gobiernos, porque somos gente comprometida, porque sabemos que la gente necesita de los gobiernos en los que estamos, los socialistas, para liderar esas políticas que solucionan sus problemas. Y, desde luego, la vivienda también es un problema para la ciudadanía vasca. Por supuesto que sí. Hoy conocíamos dos datos que me parece que no son para nada desdeñables. Vizcaya necesita 2.400 viviendas al año para poder hacer frente a la demanda existente. El 78% de los demandantes de vivienda en Echevide son demandantes de vivienda en régimen de alquiler a un precio asequible. En Euskadi, Euskadi es la comunidad donde las familias tienen que destinar más dinero de su nómina y de sus sueldos para poder pagar las hipotecas. Yo creo que esas tres razones, solo esas tres razones, son un motivo más que de sobra para poder apoyar, respaldar la ley de vivienda que está impulsando el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Solo esos tres motivos, pero tenemos otros muchos más. Pero aquí no podemos esperar nada más del PNV, que ese de entrada no, que siempre pone por delante cuando estamos hablando de vivienda. No es nuevo, ya lo hicieron en el 2015. En política hay una herramienta que es absolutamente maravillosa para pillar a los tramposos. Es maravillosa y se llama hemeroteca. Entonces, cuando alguien hace unas declaraciones y tira de hemeroteca al que miente, al que cambia su postura, al que culebrea, al que con el tiempo modula sus posicionamientos, se le pilla. Entonces, ahora, cuando uno tira de hemeroteca y consulta lo que decía el PNV en el año 2015, cuando los socialistas impulsamos y aprobamos una ley de vivienda desde la oposición, nos damos cuenta que el portavoz del gobierno vasco, que entonces era Josué Coreca, decía que aquella ley de vivienda iba a provocar un efecto llamada. Y que incluso la ciudadanía vasca iba a tener, oh, qué barbaridad, el derecho a acceder a viviendas baratas. Pero si mira lo que decía el portavoz del PNV, que se posicionó o que marcó la posición en contra de aquella ley en el debate en el que se aprobó, pues escuchará cosas que decían que esta ley de vivienda que tenemos en Euskadi era una carta a los Reyes Magos, que era técnicamente mala y que era populista. Caray, pues para tener tantas cosas negativas, ¿cómo la defienden ahora? Que la están defendiendo como si fuera un retoño del árbol de Guernica. ¿Qué ha pasado durante estos ocho años para que cambie tanto ese posicionamiento del PNV? Igual no sería tan mala esta ley de vivienda. Pero mira, la ciudadanía vasca además ha tenido suerte. Ha tenido suerte porque desde el 2015 que se aprobó esta ley, en estos ocho años, principalmente los que hemos gestionado el Departamento de Vivienda, hemos sido los socialistas. Por eso le hemos sacado el máximo rendimiento a una ley que ha puesto al servicio de la ciudadanía muchísimas viviendas y que además ha impulsado políticas de alquiler que han sido pioneras. Porque esa ley era vanguardista, porque esa ley era pionera, porque esa ley ponía en la punta de lanza cuáles tenían que ser las prioridades en esa materia y utilizó ese instrumento tan poderoso que es la ley y ese derecho subjetivo a la vivienda para solucionar ese problema que tienen tantos ciudadanos y tantas ciudadanas. Mirar, ayer le preguntaba al PNV qué era lo que no le gustaba de esta ley y por supuesto hemos tenido el silencio por respuesta. Hoy les hago otra pregunta porque como están poniendo toda la carga de su discurso en el tema competencial que siempre ya sabemos que es algo que les obsesiona, hoy les voy a preguntar, bueno, como no nos quieren decir qué es lo que no les gusta de esta vivienda, ¿dónde hay una invasión competencial en esta ley que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que les hago hoy, a ver si obtenemos algún tipo de respuesta. ¿Dónde está esa invasión competencial? En la posibilidad de que el Gobierno vasco pueda seguir impulsando políticas que hagan posible que nuestros jóvenes y que nuestras jóvenes puedan tener un acceso a una vivienda digna a un precio asequible, como por cierto ya lo está haciendo el Departamento liderado por los socialistas y por Iñaki y Arriola a través del programa Gastelagún. ¿Ahí está la invasión competencial? ¿Dónde está la invasión competencial? ¿En la posibilidad de que este Gobierno pueda reforzar sus políticas de alquiler de vivienda? ¿Ahí está la invasión competencial? ¿Dónde está la invasión competencial de la que habla el PNV? ¿De que nuestros ayuntamientos puedan tener herramientas para declarar zonas tensionadas? ¿Ahí está la invasión competencial? ¿En la posibilidad de que nuestras diputaciones forales puedan aplicar políticas fiscales para posibilitar que salgan viviendas que ahora están vacías al mercado a un precio que esté por debajo del precio incluso de ese mercado? ¿Esa es la invasión competencial de la que habla el PNV? ¿Que obtengamos herramientas y posibilidades, más posibilidades para evitar la especulación? ¿Ahí está la invasión competencial de la que habla el PNV? Pues a mí me parece que al PNV precisamente lo que les cuece es eso. Que aprobemos una ley de vivienda que precisamente evite la especulación en el mercado inmobiliario. Eso es precisamente lo que no le gusta al PNV. Eso es lo que no le gusta. Aplausos. 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 Les voy a decir qué invasiones competenciales tiene esta ley. Exactamente las mismas que tenía la reforma laboral y los descuentos al transporte público. Ninguna. ¡Ninguna! ¡Ninguna! Ninguna. Ese fue el argumento que pusieron encima de la mesa para posicionarse en contra de la reforma laboral y en contra de los descuentos al transporte público. Esa era la misma excusa. Que les hablen ahora de invasión de competencias a los miles de trabajadores y trabajadoras que ahora en Euskadi tienen un mayor empleo y un mejor empleo. Que les hablen de invasión de competencias ahora a los miles de ciudadanos y ciudadanas que ahora pueden beneficiarse del descuento al transporte público. Que les hablen ahora de invasión de competencias a todos esos jóvenes y a todas esas jóvenes que van a tener la posibilidad de acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en Euskadi a un precio asequible. Que vayan y que se lo digan. Nosotros siempre, siempre, siempre sabemos dónde tenemos que estar, pero sobre todo sabemos con quién tenemos que estar. Con esa mayoría social que quiere que le resolvamos los problemas, que no le generemos más problemas, que no miremos a debates del pasado, que miremos al futuro para construir una Euskadi mejor. Por favor, nosotros siempre hemos estado con esa gente y siempre vamos a estar con esa gente que, por otra parte, conforma, como decía, la mayoría social de este país. Miren, los socialistas nos destacamos por una cosa principalmente. Los socialistas hablamos claro. Hablamos a la ciudadanía a la cara. Le voy a pedir al PNV que, por favor, que haga lo mismo, que haga lo mismo, que le hablen claro a la ciudadanía. Y cuando tienen argumentos en contra de algo, que los pongan encima de la mesa. Que digan la verdad. Que digan cuáles son los verdaderos argumentos por los cuales se posicionan en contra de leyes como la ley de vivienda. Pero que no pongan excusa. Que no pongan siempre la misma excusa encima de la mesa. Que no se escondan y que respondan con sinceridad y con honestidad a la ciudadanía, como lo hacemos los socialistas, cuando se nos plantea un problema o cuando se nos plantea un debate. Por eso es importante que los socialistas estemos en los gobiernos y que lideremos departamentos tan importantes como el de vivienda, como el de empleo, como el de transporte. Porque es a través de esos departamentos, a través de las políticas que ponemos en marcha, los socialistas vascos, como verdaderamente se van a solucionar esos problemas y vamos a hacer posible que la gente tenga una mayor calidad de vida en este país. Por eso es importante que el próximo 28 de mayo movilicemos a la gente. Que la gente no se quede en casa y deposite su voto en las urnas. Un voto que, si queremos que este país progrese, tiene que tener dos cosas fundamentales. Un puño y una rosa. Tenemos que llenar Euskadi de puños y rosas y teñir Euskadi de rojo para hacer posible un Euskadi mejor. No solo para unos pocos, para todos y para todas. Así que ánimo a trabajar y el próximo 28 de mayo a ganar. ¡Ahorrera socialista! ¡Gracias!